Como siempre sigo haciendo malabares, como sigo sigo siendo quien te evade Estamos viendo como hacer pa' que te calles, estamos armando todo pa' que no nos falles Nadie se entera pero seguimos a full, vivimos relajados, así es en el sur No me estreso por problemas de mi crew, porque somos una familia solo pa' los true Tengo varias cosas que no he terminado, pero lo que tengo lo he perfeccionado Tengo lo que tengo y vivo como quiero y siempre que lo tengo siempre más quiero Algunos se confunden pero yo advertí que no tengo límites para seguir Vivo en movimiento para conseguir, todo lo que quiero pa' seguir así Como siempre sigo haciendo malabares, como sigo sigo siendo quien te evade Estamos viendo como hacer pa' que te calles, estamos armando todo pa' que no nos falles